General Villegas, también está a cargo las capillas de Banderaló y de Villa Sauce, una comunidad que también ha sido muy cercana para vos, incluso estuviste la semana pasada luego de este tremendo hecho de la policía pampeana, ahí con los vecinos de Villa Sauce. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cómo estuviste por la zona? ¿Cómo está la gente de Sauce? ¿Cómo está la gente de Banderaló? ¿Qué comentarios o qué cosas te dice la gente? La gente en ese momento, la verdad es que no sé cómo estarán ahora, recién el sábado voy a andar por ahí por el lado de Sauce, pero en ese momento cuando fui estaban los ánimos bastante alborotados, había sido inmediatamente después de este hecho, la verdad, tan lamentable de haber sido agredidos y maltratados, y bueno, la gente estaba bastante convulsionada y yo sentí que de alguna manera alguna presencia había que tener, por lo menos el estar, el celebrar una misa con los que quisieran, rezar un poco juntos y acompañarlos, hacerles sentir la compañía y la presencia, sobre todo a la gente de Sauce, que en ese momento era la más agredida, ¿no? Así que bueno, fue un encuentro y un compartir un rato y estar junto con ellos, y bueno, con la gente de Banderaló estoy más en contacto porque voy más habitualmente, y la verdad que la gente está preocupada por el tema del agua y supongo que hoy con estas últimas noticias de esta posibilidad de cerrar lo que fue abierto en el 188, deben estar un poco más convulsionados, ¿no? La verdad que es triste ver cómo la gente, vecinos de un pueblo y de otro, ¿no? Este, enojarse unos con otros o hablar mal unos de otros, entiendo que hay que custodiar en primer lugar a los pueblos, a los lugares, pero también entiendo que el agua de alguna manera tiene que correr, ¿no? Y entonces hay que saber sopesar estas dos cosas, ¿no? Dejar correr el agua, pero custodiar las localidades. Y a veces la gente en el fragor de lo inmediato y del temor y del miedo y de ver que el agua se viene o se puede venir, este, bueno, uno a veces, yo entiendo que uno se ponga nervioso y hasta que se enoje, ¿no? Este, ante la posibilidad de perder todo, sobre todo porque no es la primera vez, ¿no? Claro. Es algo repetido, ¿no? Que cada tanto tiempo se vuelve a repetir y es muy triste ver cómo pasan los gobiernos de un lado, del otro, de un color y del otro, y nadie hace las obras que hay que hacer y nadie toma las cosas con la solidaridad que hay que tomar, no? Este, y yo creo que el dolor de la gente es ese, ¿no? Sentir que te manosean, que te usan, que cuando necesitan de tus votos están, pero a la hora de hacer las obras que realmente hay que hacer, la plata se va para otro lado o se escurre o se pierde por otro lado, ¿no? Y eso, la verdad es que es alarmante y debe ser, creo yo, un serio llamado de atención para las autoridades políticas, ¿no? Para todos, acá no me estoy refiriendo a ningún color político, ni al gobernante de este momento, ni al anterior, ni a todos, ¿no? El hecho de ser coherentes con aquellos a quienes representan, ¿no? Hablamos con el padre Mariano Cortés, bueno, ya transitando estos días, sus últimos días aquí en General Villegas como párroco, después vendrás a visitarnos. Espero que sí, salvo que la policía en la puerta me prohíba la entrada. Igual siempre hay un camino lateral por donde entrar. Hay algunos caminos acá en Villegas, sí. Bueno, Mariano, casi nueve años aquí en la parroquia. Casi nueve años, la verdad que parece mentira, cuando uno empieza a mirar para atrás y a recordar un poco, la verdad que parece mentira que haya pasado tanto tiempo. ¿En abril del 2007? En mayo. Mayo. El 18 de mayo del 2007 comencé la tarea como párroco de aquí de Villegas. Y bueno, han sido años realmente muy lindos, ¿no? Yo creo que si yo tuviera que sintetizar en una sola palabra lo vivido en todos estos años, yo pondría la palabra felicidad, ¿no? Yo he sido feliz acá. He sido feliz, he podido ser sacerdote con todo lo que significa ser sacerdote. He podido realizarme como sacerdote en todos los ámbitos en los que he tenido posibilidad, ¿no? En el acompañamiento de las familias, en la atención de los enfermos, en la atención de los más chicos, de los jóvenes, en la catequesis, en Cáritas, la verdad que en tantos lugares donde realmente he podido realizar mi ministerio sacerdotal y eso es lo que me ha hecho feliz, ¿no? Y ahora se viene la comunidad de Pehuajo, que vos ya la conocías, has tenido un paso ahí, pero han pasado también varios años de no estar, ¿no? Sí, es una comunidad donde estuve, cuando comienzo de mi vida sacerdotal, ¿no? Allá por el año 2000, estuve dos años. Es una comunidad a la que medianamente conozco. Algunos me conocen, pero igualmente como la gente también va cambiando, ¿no? Y a lo largo de 16 años, de los que yo conocía, deben quedar pocos y va a haber muchos nuevos que no me conocen. Y bueno, es un nuevo desafío, ¿no? Es volver a empezar y eso es bueno, eso es bueno porque hace que uno retome fuerzas y emprenda nuevas cosas, ¿no? Y eso realmente hace bien, por lo menos a mí particularmente me hace bien al alma, ¿no? Bueno, y empezamos con algunas despedidas, ¿no? Que tienen que ver con las últimas misas en la comunidad de General Villegas, de Banderaló y, como decíamos, de Villasauce. Así es, bueno, este fin de semana es el último que voy a estar por acá como párroco. Así que sí, voy a estar celebrando misa el sábado en Villasauce, el sábado a las 6 de la tarde, a las 20 estaré celebrando en Banderaló. Y aquí en Villegas, el domingo a las 20 horas también será esta última misa, que no es, a ver, no es una despedida, es una celebración, ¿no? Es una celebración de acción de gracias. Es invitar a todos a encontrarnos para dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas en este tiempo, ¿no? El centro y el importante de la celebración es Jesús y lo que celebramos es el amor de Dios. No me celebro a mí mismo ni nadie me celebra a mí, no lo merezco. Es dar gracias a Dios porque nos ha dado mucho, y particularmente yo dar gracias a Dios porque me ha dado mucho en todo este tiempo. Así que la invitación para toda la gente que se pueda acercar y quiera hacerlo va a ser en la puerta de la parroquia. Vamos a celebrar la misa en el atrio del templo para que, bueno, para que todo el que quiera ir pueda. A lo largo de estos 9 años yo he tenido relación no solamente con gente de la parroquia, que es con la que habitualmente uno se encuentra en una celebración de una misa, sino que, bueno, he ido entablando lazos con muchísima gente, ¿no? Y tal vez con algunos en algún momento que lo he acompañado, en alguna situación. Y, bueno, sé, me consta que hay mucha gente que quiere participar de esta celebración. Y por eso quisimos hacer una sola misa donde pudiéramos reunirnos todos, también para tener en cuenta que somos una sola comunidad. ¿No? Y ahí poder celebrar la alegría de todo lo que Dios nos ha regalado. Y después, después de misa inmediatamente, en otro lugar que para la gente de Villegas es muy querido, que es el patio del Instituto Mera Inmaculada, sobre todo para la gente que ha pasado por ese lugar. Un lugar que a la noche es muy agradable porque es lindo, es pintoresco. Bueno, la idea es reunirnos para compartir ahí algo a la canasta, cada uno lleva lo que puede. Y todos vamos a compartir lo que todos traen. Y la idea es pasar un rato juntos y escuchar por ahí algunas palabras de algunos que darán también algún mensaje y demás, ¿no? Mariano, bueno, muchísimas gracias por compartir todo este tiempo acá. Y, bueno, ya estaremos en contacto seguramente, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, gracias a la radio y a César que siempre me han dado la posibilidad de usar los micrófonos para llegar a la gente, ¿no? Para poder llegar a cada casa, a cada hogar, con el mensaje que tenía para transmitir. Así que, bueno, quedaremos en contacto para lo que consideren necesario. Y, por supuesto, como dijo un chiquito el otro día, los amigos, cuando son amigos, por más que haya distancia, siguen siendo amigos, ¿no? Así que las amistades quedarán, los lazos quedarán y los buenos recuerdos también. Y las cosas que haya que perdonar, tal vez sea momento de perdonarlas y hacer borrón y cuenta nueva. Mariano, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Estamos hasta las 12 aquí en Tu Mañana Infinita, el padre Mariano Cortés. Nuestra despedida, por alguna manera decirlo, aquí en el estudio. Ya lo vamos a invitar en otro momento. Bueno, aquí también en Tu Mañana Infinita. Noticias. Noticias. Política. La reunión entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación de la Nación se postergó para las 15.30. En principio, el encuentro estaba pautado para las 10 y media, pero fue reprogramado por un pedido del Ministerio de Educación, luego de que los gremios rechazaran ayer una oferta de aumento del 28,7%. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados aseguraron hoy que el ministro Esteban Bullrich ofreció ayer un 20,4% y el resto en julio, con cifras en negro que fueron rechazadas. María Lázaro, secretaria adjunta del sindicato, afirmó que el aumento sustancial debe ser ahora, en el inicio de clases, cuando se hacen las compras y no en julio. El macrismo quedó a un paso de la mayoría especial en el Consejo de la Magistratura con la incorporación del diputado Pablo Tonelli. El organismo que designa y destituye jueces está integrado por 13 miembros, pero hasta ahora funcionó con 12, por la ausencia del reemplazante de una diputada kirchnerista cuyo mandato cesó el 10 de diciembre, lo que derivó en una disputa que obligó incluso a intervenir a la Corte Suprema. Tonelli obtuvo 7 de los 12 votos en una rápida reunión extraordinaria del plenario, citado de urgencia el viernes pasado, cuando un fallo judicial abrió una ventana que hasta ahora estaba bloqueada por sucesivos amparos judiciales contra la designación del legislador oficialista. Sociedad. Tres ladrones entraron a robar a la casa de una senadora en San Isidro. Los hombres armados, disfrazados de pintores, ingresaron a la vivienda de la senadora nacional por el Frente para la Victoria, María Laura Leguizamón, donde redujeron a su secretario privado. En el momento del robo, el asistente de la legisladora se encontraba solo, mientras preparaba la casa para una reunión, cuando fue sorprendido por desconocidos que entraron por una ventana, tras lo cual cargaron en una mochila elementos de valor y escaparon a pie sin llamar la atención de los vecinos. Deportes. Juan Martín del Potro regresa al circuito en Delray Beach luego de 11 meses de inactividad. El tandilense cuarto del ranking mundial en 2010 y actualmente relegado al puesto 1042 debido a su prolongada inactividad, regresará al circuito ante Dennis Kudla a las 22 hora argentina y en el caso de ganar su siguiente rival será un australiano, John Patrick Smith. La reaparición de Delpo será seguida de cerca por el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orzanich, quien madura la idea de citarlo para la serie por la ronda inicial del grupo mundial frente a Polonia, el 4, 5 y 6 de marzo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansada de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Yo sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Yo sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y se va y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color de esperanza, intentar al futuro con el corazón. No, 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 no Saber que se puede creer que se puede quitarse los miedos, sacarnos afuera de tu corazón Saber que se puede creer que se puede quitarse los miedos, sacarnos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón ¡Gracias por ver el video!